Si no tengo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca, a mí me encanta Vete a rojo, mami, mami, estás cansando, mami Qué rico te te hace brillar, mami Mami, qué rico te queda pa' ti si te rojo a mí Me modela las manos del pelo, le doy lo que quiera Conmigo está ready y le cumplo botella Me quiero ver de mentir, como me pierdo con la piki Más tú estás rica y la más dura dime si te lo quiero sentir Mami, qué con otra no existe, mami, qué me hiciste No me digas, no me digas, no me digas Si no tengo amor, yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca, a mí me encanta Vete a rojo, mami, estás cansando, mami Qué rico te queda pa' ti si te brillar Aprovechame, reflexame, tómame, rejena, lo que quieres Tú no te queda pa' ti si te quedas, que le cumpla flores Y eso más de tres, cien como Laura Channy Chica, bóngame, te rejame, que yo quiero perderme Tú pierdete, te vas a hacer, cédeme, nene, yo te creí Si no tengo contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú na' más tienes loca, a mí me encanta Te hablo de esa mano, mami, estás cansando Qué rico te queda ese pillón, mami Yo no tengo contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú na' más tienes loca, a mí me encanta Tú no tengo contigo amor, mami, estás cansando Qué rico te queda ese pillón